Yo me voy a poner, me voy a poner en otro sitio. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ah, está lloviendo! ¡Está lloviendo de puta madre! ¡Hala, niño! ¡Vete, ve, 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 ve! ¿Habéis recogido todo? ¡Sí! Esto es granizo. Esto es granizo. ¡Mira que está cayendo ahora mismo! ¡Esto es granizo, Víctor! ¡Mira, tengo ahí que es granizo! ¡Pues jodete, morra, te digo! ¡Pues jodete, morra, te digo! ¡Víctor! ¡Esto es la jugueta, corriendo! ¡Víctor, tira la jugueta, corriendo! ¡Víctor, tira la jugueta, corriendo! ¿Tú eres Kento? ¿Tú eres qué? ¡Fuelo! ¡Está cayendo de granizo! ¡Está bien, mamá! ¡Está bien, mamá! ¡Madre mía! ¡Está bien, mamá! ¡Adiós, pintaos! ¡Vaya, te hace una videollamada! ¡Y te lo enseña! ¡A tomás, ya, tomás, sí! ¡Padre mía! ¡Qué paja, chapea, con tapas! ¡Haz contacted me! ¡No, madre mía, que se me acuerdo! ¡No,bene chainsaw! ¡Haz que paja esto! ¡Está cayendo la del pulpo! ¡Seguro que nos queda acá! ¡Esta, igual que al Personen todo más! ¡Está atacada! ¡Está atacada! Vallejo, si no puedes salir, ¿de dónde está? ¿De dónde está? En la caseta. ¡No me digas! ¿Qué pasa ahí? ¡Ostras! ¿Aquí tiene un paraguas? Yo tengo paraguas, yo tengo. No, yo tampoco. Porque como esta mañana no llovía, pues no he traído paraguas. Claro. Yo tampoco. ¿Tú vas para paraguas, Javi? Sí, no. ¡Venga ponerme el chubajero y voy a buscarla! ¡Ah, una araña! ¡Eh, que vea! ¡Qué grande, qué grande! ¡Vete aquí! ¡Aquí, vi! ¡Ve! ¡Una araña! ¡Una araña! ¡Joder, me da miedo! ¡Paco! Tranquilo, tío. Creo que ya se ha ido. ¡No! Está aquí, está aquí. A ver, eh, eh, eh. A ver, ¿te metió? ¿Qué estás haciendo, pido? ¡Joder! Pues sí, más más se los coge. ¿Has entrado en el WhatsApp, Fran? ¿Has entrado? No. No ha salido mi mano, ¿no? Eh, no. ¡Joder! ¡Joder! ¿Te gusta hacer el WhatsApp y resucitado? Ponla ahí, así se ve la gota. ¡He cansado! Esto ya, esto no, esto no, lluvia de... De verano, lluvia de verano. ¡En verano para ti! El día 21 de verano no empieza. Hasta el día 21 de verano no empieza. El verano ya. Está parando, me parece, ¿no? Bueno... ¡Para ahí, repara! Voy a empezar. Pues ya está parando un poco. No. No. Y no. Y vuelve. ¿Para qué dices nada? ¿Para qué dices nada si va a volver? Oye, chaval, no podías salir a dejar los guantes, chaval, nos vamos a empapar. A ver, ¿puedo hacer un truco? Llevaros a casa la mochila y no lo sabéis. Creo que se acaba de escuchar el primer trueno. Como yo lo hago. A ver, ¿puedo hacer una idea? Llevaros a casa. Niño. ¿Se ha escuchado otro, Luis? Sí. Eh, voy a casa, eh. Andando. Bueno, no, andando no. No, vengo a casa ... Eh, y voy a andar con la lluvia. ¿Cuál es el truco? Por lo viendo, está lluviendo. Aquí, sí. ¿Merrino? También sí. En tres tantos años está lloviendo maca. No, en medio, cuerpo. Anoche, sí. Dícelo a tu no targets supusión del barrio. Hace un sorquete que ahora se colmena Oye, yo voy a vivir Eh, eh, que pasa Que ha venido un son como un... Víctor, Víctor, ahora ha venido un son como un... Madre mía, como mola esta tormenta Meteo maniaco Ahora como voy a ir al baño Eso es lo importante Es un chivajero para ir al baño Ah, vale ¿Cuántos has dicho chivajero? Tengo chivajero Cuéntale No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Eh, Luis, a ver, Luis, a ver Luis, ¿estás viendo eso? Sí ¿Hay rayos o qué? Pues he escuchado algún trueno Así que... Terminación está lluvia Es que lo llevo, esto, ni se sabe ¿Qué, qué, qué, qué ¿Qué? ¿No le tiene café con esto? ¿Qué? Madre, si entra agua por abajo ¡Chico! ¡Las mochilas! ¡Las mochilas! ¿Qué? ¿Qué? ¿Subiste el vento? ¿Las mochilas? ¡Las mochilas! ¡Las mochilas! ¡Las mochilas! ¡Madre! ¡Las mochilas! 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 ¡No hacen los pipí! ¡Ah! ¡No tapadas! ¡No tapadas! El cielo viene a recogerlos con la fureta luego, más fureta, si no... Pero te guaste, guaste... ¿Y ya te vienes? ¿El marido no? El marido no está lloviendo, dice mi madre. El paraguillo no está lloviendo. ¿Ves cómo lo mueve el lobo? El chino, el mutabejo está lloviendo, ¿no? Pues me imagino que sí. Sí. Un mutabejo no... Con guantes, compañero. Con guantes, detrás tuyo. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, se escapa la una, bueno. ¿Vale? ¿Listo? Me gusta el agua, pero no mueve. Cuidado bien, ¿sí? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!